En su momento, cuando fue la sesión extraordinaria, en diciembre del año pasado, cuando se trataron todas estas medidas, lo habíamos alertado, porque notábamos lo que nosotros decíamos, que se venía lo que era un tarifazo encubierto. El oficialismo municipal en todos sus medios y la voz que manifestó es que el aumento que se venía en lo que es la tasa de servicio a la propiedad, sobre todo el ABL que le viene a los vecinos, aumentaba lo que era un 30%. Y, como nosotros dijimos, una verdad parcial, porque en realidad lo que estaba sucediendo es que se creaba una nueva tasa, que se llamaba Contribución Especial para la Obra Pública, que adicionaba un 60% más nuevo a la tasa que normalmente aumenta todos los años. Entonces, la composición de la tasa municipal, el ABL, tiene su rubro básico y numerosos rubros adicionales que se van adicionando a la tasa principal, que son, por ejemplo, para el Ente Mixto de Promoción Deportiva, el Fondo del Mirlo, que normalmente son del 1, 2% en montos menores. Pero cuando nosotros vimos que se creaba una nueva tasa que adicionaba un 60%, calculamos que este aumento iba a ser del 100%, o más del 100%. Entonces, desde nuestro bloque nos manifestamos en contra, dijimos que se trataba un tarifazo encubierto, ya que, en realidad, los vecinos no estaban al tanto de esta situación y lo iban a ver recientemente ahora. Bueno, muchísimos vecinos se han notado que le ha venido el doble, mucho más del doble. Entonces, creemos que es una situación que trae principalmente un doble perjuicio. Primero, al vecino, que venimos de una economía muy dañada, que el Gobierno Nacional está buscando todos los medios para salir adelante. Y, por otro lado, a la economía propia del vecino y también del municipio. Grandes aumentos, que aumenten muchísimo más las tasas, no te garantiza una gran recaudación. Incluso, esto hace que la gente que no pagaba no va a poder pagar por la situación económica y los que ya venían pagando sienten que cada vez la carga impositiva, la carga de las tasas municipales, termina siendo cada vez mayor sobre los mismos que pagan. Se pasó en pocos meses del no vamos a aumentar las tasas a un aumento de más del 100%. Esto no tiene ningún tipo de asidero. Los aumentos tienen que ser progresivos, tienen que ser paulatinos y tienen que ser cuidando el bolsillo del vecino. Yo creo que la minga es una herramienta no innovadora, sino distinta para buscar reacondicionar algunos espacios que son de público, que son de los merlinos, y que le corresponden al Ejecutivo Municipal tenerlos en buenas condiciones. Sin embargo, yo creo que esta modalidad tiene una fecha de vencimiento, por así decirlo, por una cuestión muy básica y muy particular. La minga en su esencia viene desde abajo, viene desde la organización de los vecinos, de la organización popular. No puede ser la minga una política de Estado, porque justamente si vos le estás sacando a los vecinos un 100% de aumento en sus tasas municipales, le estás haciendo un 150, un 300% el aumento en los montos de derechos de construcción, y encima querés que te lleven un balde de pintura y unas cosas para arreglar algo que lo tiene que arreglar el municipio, desde ese punto de vista no me parece adecuado. Gracias. 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 Gracias.